La familia de uno de los biólogos desaparecidos en el río Ariari por cuenta de la falta de señalización en el lugar en el que el río se llevó la banca de la carretera, están pidiendo que no cese la búsqueda de su hijo hasta que él no se haya hallado. Tres estudiantes de biología cayeron al río Ariari cuando conducían en la vía que une a los departamentos de Meta y Guaviare. Dos de los ocupantes del vehículo identificados como Daniela Dueñas y Daniel Martínez fueron rescatados y atendidos en el hospital Fuente de Oro donde continúan en observación. Sin embargo, el joven conocido como José Luis Santana continúa desaparecido desde el pasado jueves, día en que ocurrió el accidente. El cuerpo de bomberos de Fuente de Oro Meta continúa la búsqueda con la voladora y canoas de pescadores. Al parecer el accidente se produjo por falta de visibilidad de las señales que marcaban la desaparición de la bancada de la carretera, motivo por el cual Inbías había suspendido el paso y donde es necesario que los viajeros se desvíen por una carretera alterna. El padre de Daniela Dueñas aseguró que no existía una señalización adecuada. Desafortunadamente la responsable de las vías en la concesión no hubo una señalización correcta, no hubo una información, no hubo un paletero. Además, a esto se sumó otra tragedia cuando la señora Edilma, habitante del municipio Fuente de Oro, sufrió un paro cardíaco al ver a sus hijos lanzarse al río para ayudar a los biólogos. Según las autoridades, los estudiantes de biología se dirigían hacia el Guaviare, donde adelantarían trabajos de investigación académica.